Espera morir Espera, espera Ahí va Vamos 1, 2, 3, 4 Dulce o salada La manera inicial Que sabe a nada Y quiere aparecer Entre las avaras Hora de saber Lo que nos debe tocar Con nuestras almas Caminar hacia atrás Ya no corren las palabras Que nos dimos Cuando erramos Los dos Si no 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 Quiero aparecer, entre las sabanas, hora de saber, lo que nos debe tocar, vuestras habas nos van a condenar Y ya no corren las palabras que nos hicimos cuando erramos vosotros, y como la ley, los masajeros, vagabundos Muere el peón y muere el rey, que mueran todos y se muere el dolor, para morirme otra vez, que vuelva a morarse Y cuando a todas nos andamos fragmentados sin hacer el amor, tú sabes que no giras y sabes que siempre es tu perfume. Más que una cosa te perdonas, tus hijos se me matan sin amor, y cuando me digas adiós, acabaremos desnudos. Gracias por ver el video.